Año por año Ay dime, dime que te pasa, ay que te pasa corazón Ay dime, dime que te pasa, ay que te pasa corazón Ay que te noto muy contento, ay muy contento en el amor Ay que te noto muy contento, ay muy contento en el amor Así es el amor, corazoncito Yes, 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 yes Hay tres ciudades, vengo andando, hay Fuenca, Loja y Manaví Ay en ninguno yo he encontrado, hay amorcitos como vos Así vida mía, así corazón Buenca, 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 bonito, bonito, así Ay mariposa, mariposa, ay tú dices que soy casado Ay mariposa, mariposa, ay tú dices que soy casado Ay casado por una noche, ay soltero toda la vida Ay casado por una noche, ay soltero toda la vida Ay dime, 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 Ay muy contento, ay muy contento en el amor Año por año nomás Añoranzas del recuerdo Añoranzas del recuerdo